Estamos tratando de hacer una pequeña publicación sobre la situación que estamos presentando por el agua, la falta de alternativa de las autoridades de acueducto. ¿Me puede dar una entrevista? Y entonces no, todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar una pipa de agua. Sí señor, de verdad yo no tengo. Yo lo que cojo es una bobería. ¿Qué tiempo hace más o menos que el agua no viene? Hace un mes y pico que el agua no viene, aquí un mes y medio. No tenemos agua, estamos de difícil. Mira ahora yo voy a lavar porque no tengo ropa limpia. Demasiado mismo. Seguimos aquí en el reparto con el antiguo nombre Puntepié. Situación del agua, un mes y medio según. ¿Qué usted me puede decir sobre esto? Lo malísimo que está esto, es un asesinato lo que están haciendo el pueblo. La falta de alternativa. Si no te la cortan, esto está malísimo. Muchas gracias. Todo está malo ahí. Muchas gracias mano. Bueno nosotros en mi casa, si no teníamos, bueno el agua, llegaba un poquito, se iba, llegaba otra vez, se iba. Y así pudimos coger chorrito en chorrito y llenar los tanques, pero es verdad que muchos días que estábamos. Un mes, dicen que un mes y unos días. Si. Piense. Gracias por ver el video.